Este es el momento, vamos a recibir en la entrevista del día a Nelson Marte, presidente del bloque de juntas de vecinos de Villaverde. Con él vamos a hablar del mal estado de las calles del sector Villaverde que han estado reclamando y que... ¿Cómo? Perdón un momentito, ¿cómo que de Villaverde? ¿Eh? ¿Cómo que de Villaverde? De la zona norte... Este pueblo entero está... De la zona norte completa. Ya. Que concierne de la... Ah, tú dices... No, pero tiene que incluir ahí a San Francisco... Vamos a hablar de su próximo cumpleaños. Buenos días, Nelson Marte. Buenos días, buenos días al bloque, el elenco completo de tan hermoso programa. Buenos días. Gracias. A todos los televidentes que cada día se dan cita en tan prestigioso programa. Estamos hablando del bloque completo desde la Castillo hasta Matalarga, pero lamentablemente San Francisco de Macorís está hecho un guacal de huevo, vamos a decirlo. Roto, un guacal de huevo roto. Perfectamente. Nelson, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días. Vamos a poner en contexto de cuál es la situación. Hace unos días hemos estado observando manifestaciones internas en algunas comunidades, la más destacable Villaverde. Dijeron que iban a cerrar la calle, que no iban a permitir el paso. ¿Cuál es la realidad y qué es lo que piensan hacer? Mira, la realidad de nosotros como comunidad es un poco tediosa, ya que por donde prácticamente cruzan los niños hacia el centro educativo, María Altagracia Paula, donde cruzan los niños del CAIFI y NAIFI, lamentablemente yo creo que ni en caballo se puede caminar. Ustedes como prensa podrán observar algunas imágenes, algunos videos que andan por ahí, ya que lamentamos la situación, no obstante, vía todo lo que hemos hecho. Había todas las actividades que hemos hecho y nosotros ahora no hemos recibido absolutamente ningún tipo de información. Anoche, parece que se coló la información de que nosotros vinieron para acá y me informaron que supuestamente esta semana llega una compañía contratista para comenzar después del 16 de enero a trabajar en la zona de Villaverde. Cosas que nosotros dudamos porque esa propuesta no la han hecho más de 20 veces, ya que como ustedes saben que Copisa tenía ese contrato y Copisa prácticamente estafó ese pavi de Villaverde con 30 millones de pesos. ¿Cuándo fue? ¿Al Estado? ¿Al Estado prácticamente? ¿En qué punto fue? ¿Al Estado? ¿Hace aproximadamente ocho meses, Copisa recibió 30 millones de pesos? No manejamos la información si es por Villaverde completamente o solamente por Villa, por Cristo Rey que asfaltó Copisa, en Santa Ana que asfaltó Copisa y donde más se enfocó fue en el sector Villaverde que hizo algunos 700, 800 metros de aceras y contenes y prácticamente quemó algunas tres calles donde andan las informaciones por ahí que Villaverde después de quemó algunas o dos o tres calles toman la imagen de otro sector asfaltado y la pasan por Villaverde, prácticamente eso es un abuso. ¿Villaverde tiene aceras y contenes en toda su área? Bueno, sí, vamos a decir que en todas, pero la principal porque venían saliendo como es lo correcto, venían saliendo de afuera, de adentro hacia afuera. Nos faltan aproximadamente un kilómetro de aceras y contenes, ya que la Gastón Fernando de Ligne, que pertenece a Villaverde, no tienes aceras y contenes. ¿Y el puente que hay sobre el río, que hay que hacer sobre el río Tubagua, está incluido dentro de la imagen? No, no está incluido, porque lo que hicimos fue el levantamiento que se hizo el PAVE, se hizo desde la Gastón Fernando de Ligne hasta la calle San José, que concierne hasta donde termina la ruta, la ruta B, la ruta que sube por la Salcedo, que es una de las principales rutas, que cruza o traspasa nuestra ciudad. Vista Verde está después de los grullones. Después de los grullones, a mano izquierda, los chiripos. Está delimitado por el río Tubagua, que casualmente... Cubí. Cubí, que casualmente nace allá arriba, el Cubí. Eso es algo bello. Entonces, la parte alta de San Francisco, que ahí está ubicada Vista Verde, también tenía un problema de alcantarillado, de materia... De eso vamos a hablar ahora. Pluvial. Entonces, dime una cosa. Quiero decirle, Francis, que el sábado sostuvimos una reunión con las empresas contratistas, diferentes empresas. Hay una de ellas que le toca a esa área. Y casualmente yo te puedo afirmar que la aseveración que te dieron del 16, también ellos nos la dieron anual. ¿Es cierta? Sí. ¿Cultura a campo? Sí, es cierto. Entonces, estamos en lo cierto. Tenemos alguna fuente en obras públicas y esa es la información que manejamos en el 16. Pero mira, hay algo interesante que tú has develado aquí que no la manejamos. Porque en principio se hablaba del plan Navidad sin hoyo. Navidad sin hoyo. Sin hoyo. Y tú acabas de decir que existía o existió una contratista que trabajó en una primera etapa y engañó. Es decir, que propiamente eso crea una dificultad para la ejecución de cualquier proyecto. Si esa empresa, ¿cómo que se llama? Copisa. Esa fue la... Tú nos dijo eso, tú nos dijiste que habían estafado. Sí, pero entonces, en el momento del reclamo, se debe sobreentender que hay trayecto, que si eso se produce, uno tiene que ser un poquito... Pero lo de Navidad sin hoyo no tiene que ver con esto, son cosas distintas. No, porque es que Navidad sin hoyo no era planificado para arreglar las calles, era para tapar. Pero el texto, él no ha hablado de Navidad sin hoyo, no tiene que ver. Francis, Navidad sin hoyo viene vía el ayuntamiento, para que todos esos bacheos que había en Nuevo... Pero ¿ustedes es bacheo o es arreglar? No, 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 no. Es una obra, es que no es igual. Pero precisamente, entonces yo entiendo que el programa del viernes se realizó indicando que el ayuntamiento no ha cumplido, pero no para Bello. Pero que no son cosas distintas. No, no. Son planes diferentes. Pero ¿a quién fue que vimos en el reclamo? ¿Era Villaverde? No, no, las imágenes no las recuerdo, pero son cosas totalmente distintas. No, no, pero es que además... Es que hay una confusión. No, 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 pero no porque no fuera Villaverde el lugar a intervenir, no existe el incumplimiento. Existe el incumplimiento, porque si tú me dices... No, para todo el mundo existió. Yo quisiera que me muestre, el ayuntamiento que me muestre, a mí. No, 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 no. Y voy ahora a mí muy lograbo, le prometo que salgo de aquí. Si me muestre un solo hoyo tapado en San Francisco, voy lograbo y lo presento. Sí, claro. Yo mismo, yo mismo, que hay un hoyo que valga medio. Francis, ¿cuál es la calle principal de esta ciudad? Bueno, hay dos calles principales. En la entrada a la ciudad, que es Salcedo, calle Castillo para salir y Avenida Libertad. Avenida Libertad. Antes de ayer, yo conversaba con un amigo y él me presentaba la llanta de su motor. ¿Y dónde caíste? En la Avenida Libertad. En un hoyo que hay, en el puente que se hizo, en el arreglo que se hizo una cañada grande. Allá hay un hoyo terrible y se le dañó. ¿Lo presentamos? Se le dañó completamente la llanta. Ahí hay un dinero. Y suerte que no se ha matado nadie. Esa es la suerte. Bueno. Pero, vamos, Francis, aclararte ahora lo del sistema cloacal. Que hubo también otro... Que tenemos, sí, eso es una lucha que se logró como bloque. ¿Otro contratista de engaño? Sí, sí. Ah, pues entonces se jodió. Pero, hermano, nosotros tenemos esperando un adendo, aproximadamente un año y tres meses. Esperando un adendo, porque tenemos 180 millones de pesos invertidos en el sistema cloacal de Villaverde y no lo hemos terminado, por un empalme. Por un empalme no hemos terminado el sistema cloacal de Villaverde, que comienza en lo que se llama Sector Villaverde, pero termina en la Sánchez. Sí. Termina en la Sánchez. Una pregunta a la teleaudiencia, a Fulvio, a Yerlán, Carolina, entre nosotros. En casos como este... Eso es nuevo. Sí, en casos... Una entrevista dentro de otra entrevista. En casos como este, que se está dando con estos procesos de contrataciones y adendo, ¿se puede evocar, invocar, invocar, invocar en la palabra la prioridad y evitarse procedimiento de la ley 340? Claro. Yo entiendo que sí. Hay casos que se pueden declarar de emergencia. Y ese es un caso que se puede declarar. ¿Verdad que sí? Claro. Estoy en razón. Claro. Que por ley... Hoy es de Fulvio. Sí. No tiene que darle más vueltas. Vamos a escuchar a Nelson. Francis, si tú mandas hoy un camarógrafo de de mañana al centro María Altagracia Paula del sector Villaverde, donde hay 813 niños. Debe extraer una imagen. Pregúntame qué hay en lo séptico. ¿Qué hay? Rebosado, hermano. Rebosado. Pero ya mañana, la información que yo manejo, mañana va una comisión de INAPA de aquí a la capital a conversar con el señor ministro Wellington Arnott, el director, donde nosotros esperamos que por lo menos esta semana manejemos informaciones concretas. Y eso no lo sabían las autoridades locales. Lo saben de este... Claro, claro, claro. Entonces esperaron que iniciaran las clases. Sí, Julio Lizardo ha estado ahí. Sí. Él es que va... Sí, Julio. Va Julio y va Marco mañana a la capital. Es la información que manejo. Va Julio y Marco para acelerar el proceso donde podamos decir que antes del asfaltado podamos nosotros hacer el empalme. Porque no puedo creer que podamos trabajar ese empalme después que asfaltemos. Es algo inlógico. Y ustedes tienen la cometida de agua, la entrada de agua. Sí, tenemos agua nosotros prácticamente 24 horas de agua. Hay una parte que es la parte alta, que el agua no sube, pero entendemos el porqué no sube. Entendemos que es la parte muy alta. Y el caudal es un poco... La gravedad. La gravedad. El tema de la gravedad es un poco tedioso. Bloque de Juntas de Vecinos. ¿Cuáles comunidades, Bloque Unido? Por una sociedad, mejor. Ok, ese es el eslogan. ¿Cuáles comunidades agrupa o es solo Villa Verde? No. ¿Cuáles? Nosotros estamos desde Papote, el Callejón Castillo. Entonces, desde ahí, llegamos hasta Matalarga. Ok. La Junta de Vecinos de la Organización Abreu no está. ¿Incluye Abreu y Jennifer? No, no. Jennifer incluye. Hubo un percance con la Organización Abreu, con la Junta de Vecinos de allá, porque nosotros, hace unos años, queríamos trasladar la ruta, la ruta que sube, que se para cerca de la socia, no sé si ustedes tienen conocimiento. ¿De qué? De la socia, súper fría, por ahí. Ah, no, no. Bueno, se para la ruta ahí. Culmina aquí y culmina en la zona franca. Vía un levantamiento que hicimos… Es decir, que recorre todo eso y te saca a la ciudad. A la ciudad. Vía un levantamiento que hicimos nosotros, como juntas de vecinos, nos estaban atracando entre 40 y 50 universitarios que se trasladaban de todo ese sector y como corta la organización al llegar a la universidad, nos estaban atracando. Bueno, lo que hicimos fue, invitamos una comisión del bloque, de todas las juntas de vecinos, afectada, y nos dirigimos a los dirigentes de la ruta. Bueno, quedamos de acuerdo que la ruta iba a ser desde la zona franca hasta la universidad para que ellos pudieran darle servicio y los atracos se harán menos. Todo el mundo estaba de acuerdo, menos la organización Abreu. ¿Y quién es el presidente o la presidenta? El presidente es un señor, ahora hubo cambio, es un señor alto, ahora el nombre no lo sé, porque ellos no se reúnen con nosotros como bloque, y nosotros lamentamos esa situación. No, pero vamos entonces a intervenir en eso, porque tiene sentido lo que tú estás planteando, sobre todo porque transitar la urbanización Abreu para un joven en un foco de atraco, es un ciudadano, y eso puede reducir porque entonces se desmontan próximo a la entrada. No, y lo que hacemos es desmontarlo en la misma universidad. Lo más conveniente es que haya un acuerdo constante con la dirección de la Policía Nacional en lo que tiene que ver con la vigilancia. ¿Por qué es interesante? Porque lamentablemente. Yo me sumo a la posibilidad de que eso se resuelva. Francis, ¿oíste la pregunta de Julio? No. Que lo ideal sería eso, que la policía diera el servicio constante. ¿Y qué ha pasado? Lamentablemente nos dieron el servicio dos días. ¿Se alcanzaron? Dos días. Atención dirección de la Policía Nacional San Francisco Macorís Regional. General Nordeste, General Natera, hombre eficiente, que siempre responde a los llamados del pueblo. Se necesita más vigilancia en la parte alta de San Francisco de Macorís. La unión de juntas de vecinos. No, el bloque. El bloque. El bloque. De junta de vecinos. De Villaverde. De Villaverde hace ese llamado para asegurar a los ciudadanos que transitan desde la parte norte a la parte sur. Finalmente, Nelson. Es interesante el proceso de organización que han llevado ustedes. Nelson, finalmente, pasos a seguir. ¿Qué decirle a las comunidades y al bloque de juntas de vecinos que usted representa? Mira, no obstante a Villaverde, vamos a decirle, sino a todas las comunidades prácticamente, ustedes son de aquí, de San Francisco de Macorís, y pueden visualizar que lamentablemente las calles no están aptas para caminar. Decirle que nosotros el jueves como bloque vamos a tener una reunión donde todos están invitados para así dar los pasos a seguir de la lucha que consiguiendo. ¿Dónde será la reunión? En el club nuestro de Ramón Antonio Calderón. Es en la comunidad de Francisco Alberto Camarón. A las seis de la tarde todos están invitados para nosotros buscar soluciones. Vamos a decir, vamos a esperar, a creer por última vez, como dice Julio, a esperar que la constructora Campo nos dé la cara y se comunique con nosotros porque Copisa asfaltó en grullón una segunda etapa, una calle y un pedazo de otra. Es decir, que faltan algunas calles donde nosotros podemos ser nosotros las personas que le guíen, porque nos hemos convertido en supervisores y veedores de dicha obra. Como debe de ser, porque tampoco vamos a permitir que nos hagan una cosa mal hecha. Nosotros somos, cuando Copisa comenzó a trabajar ahí, recuerdo que la máquina se dañó y era la una de la mañana y nosotros estábamos ahí. Protegiendo eso. Claro, porque no vamos a permitir que nos echen un asfalto encima del lodo. No vamos a permitir que nos echen un asfalto donde no es debido, prácticamente. Ese es nuestro dinero, el dinero de todo y nosotros debemos entender que las cosas se hacen bien o no se hacen bien. Es decir, que están preparadas las calles para que se termine de bachar y asfaltar. Pero no va a haber conexiones de agua por los moradores que después que asfaltan, entonces a romper. No, porque nosotros tenemos una comisión. Nosotros trabajamos muy diferente, Francis. Ah, bueno. Trabajamos muy diferente. Trabajamos de la manera de, cuando comenzamos a trabajar, designamos una comisión de seguimiento con ese proyecto y cuando terminamos, cuando terminamos de trabajar, se hace una evaluación completamente de la comunidad, se invita a la comunidad completa y si no va una persona, entonces se le manda un memorando a esa persona porque no podemos permitir que después que nosotros, con tanto sacrificio, se asfalte, venga un agente eficaz. Gracias. Excelente. Un gran trabajo. Nelson Marte, presidente del bloque de juntas de vecinos de Villa Verde, que abarca todo el territorio que él acaba de explicar. Esperamos. La reunión es el miércoles, jueves. Jueves a las seis de la tarde en el club Ramón Antonio Calderón. Ramón Antonio Calderón. Gracias a ustedes por la información. Vamos. Gracias por su ayuda.